Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, es hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, es hasta el amanecer Mi cintura, cintura